Música Amigos con el gusto de siempre de compartir este espacio con todos ustedes sean bienvenidos a MSD Noticias hoy es sábado 11 de agosto y nuevamente empezamos este informativo compartiendo con todos ustedes esto maravilloso que ha estado haciendo Andrés Manuel López Obrador él sigue hablando como si fuera una campaña y la verdad es que ya no es candidato, ya es el presidente de la república pero la forma de hablar sigue comprometida con todos los mexicanos día con día sale a esta conferencia matutina para informar lo que está haciendo pero para seguirse comprometiendo con toda la gente y es algo que de verdad, bueno pues a mí por lo menos me asombra muchísimo que siga con esta idea de seguir hablando con esta verdad que la tiene desde que empezó la campaña y que la sigue sosteniendo porque déjenme decirles, él bien pudiera ya como que hacer concha no mencionar tanto todo lo que va a hacer pero lo sigue haciendo esto nos da a entender de que el compromiso es verdadero y real y eso bueno pues a mí, por lo menos a mí me da mucho gusto ojalá todos ustedes compartan pues su opinión a través de algún mensaje señores, en esta ocasión fuimos a visitar el municipio de Zacapo, Michoacán por ahí nos encontramos al que va a ser el presidente, el próximo presidente es el presidente electo ahora está a punto de tomar posesión de esta administración y bueno pues tuvimos una charla me encantaría que vayan a acompañarme para que escuchen todo lo que nos comentan amigos y ahora estamos en el municipio de Zacapo, Michoacán uno de los pocos municipios que nos hacía falta y estamos con, no con un amigo eres hermano de un gran amigo que tengo el que es presidente de Jiménez de hecho él me dijo, sabes que resulta que es mi hermano yo pues este, me parecía curioso los apellidos pero nunca los familiares resulta ser que estamos con Luis Felipe León Balvanera hermano de Arturo León Balvanera pues con el gusto de saludarte de preguntarte que es lo que hace el presidente electo de Zacapo en estos días de transición hace un par de minutos estabas precisamente con una persona allegada a ti impresionadísimos con esto de recibir la administración si pues estamos trabajando ya ahora con lo de la entrega de recepción que todavía no comienza aquí en el municipio que va a comenzar del día 15 de este mes en adelante y pues estaremos trabajando ya más de lleno pero ahorita con la poca información que tenemos ya estamos avanzando debido a que se vienen las fiestas patrias a que se viene una carrera muy importante aquí en el municipio que es la carrera del día 15 que es el 50 aniversario de esta vuelta ciclista y pues aquí estamos trabajando ya en esto ahorita he estado yendo pues a buscar la gestión ya al Estado de México y por ahí con algunos amigos y conocidos buscando esa parte que es importante para nuestro municipio para poder avanzar el día de mañana ya trabajando como presidente municipal definitivamente ¿no? claro así tiene que ser porque el tiempo es muy poco tres años son muy pocos y tiene que estar uno trabajando desde el primer día y nosotros nos basamos mucho en campaña en decir que íbamos a generar un cambio notable en nuestro municipio después de los 100 primeros días de trabajo y por eso estamos ahorita hay que ganarle tiempo al tiempo además quería decirles, comentarles de que te encuentro en las instalaciones de una fundación y una fundación que tú creaste una fundación tuya que se llama El Zacapo Que Todos Queremos claro es una fundación en la que nos ha ayudado mucho con la cual hemos estado trabajando ya desde hace mucho tiempo que se llama El Zacapo Que Todos Queremos esta fundación pues ya tiene un ratito y es parte de ¿no? aquí se dan algunos servicios y apoyo a la gente por medio de la asociación y en eso hemos venido trabajando pertenezco a algunos otros clubes o asociaciones como el caso del Club Rotario Zacapo como algunas otras cosas más que hemos estado buscando siempre y que hemos estado participando siempre en el beneficio de la ciudadanía este, ahora que estuviste en este tiempo de proselitismo se generaron muchos compromisos en varios sitios en varias colonias, en varias comunidades de Zacapo pero a ciencia cierta ¿cuál va a ser la diferencia? digo sin necesidad de criticar al presidente actual ¿cuál va a ser la gran diferencia de la administración que está terminando y la que tú vas a iniciar? si pues como nuestro eslogan lo dice ¿no? nosotros vamos por un gobierno que si ayude a la gente la gran diferencia y con mucho respeto lo digo es que va a haber un trato muy personal va a haber un trato muy cercano a la ciudadanía en el que estaremos resolviendo esos problemas que ya tienen mucho tiempo nos vamos a enfocar a ir buscando esas soluciones que ya tenemos algunas algunas, la gran mayoría son de pues de voluntad política y social y las demás como son algunas obras y todo este detalle pues lo estaremos buscando en la gestión pública va a ser un gobierno muy cercano hace algunos años, en el 2013 fui el alcalde número uno en gestión de recursos del estado de Michoacán y ahora pues andamos buscando esa parte porque yo sé que el estado ha estado en una situación crítica debido a mucho tiempo atrás no nada más es una cuestión ahorita del tema del gobernador que pues no es una cuestión personal sino que se viene arrastrando muchas cosas y aparte pues el país está en unas condiciones críticas entonces debemos los alcaldes municipales o los presidentes municipales buscar alternativas para la gestión pública y eso es lo que al final de cuentas le da pues vida a los municipios es lo que marca la diferencia de hecho hace un par de administraciones meses atrás el trabajo de gestión de los presidentes municipales se ha vuelto completamente emblemático para ustedes hoy en día ya deben estar las cosas frías en relación a este periodo terrible de proselitismo ya hablaste con tus contrincantes las personas que participaron por otros partidos ya hablaste por teléfono, ya se saludaron ¿qué ha pasado con ese tema? sí, mira, con algunos pues hay relación siempre ha habido relación en el caso del amigo independiente y de algunos otros candidatos siempre ha habido una buena relación con el mismo presidente municipal pues lo conozco yo desde chico él también me conoce a mí y digo, sin problema, hemos estado platicando con el único que no hemos tenido pues ahora sí que una plática porque no lo hemos localizado pues es a Juan Pablo Puebla que él fue también candidato que ahorita es diputado y pues no, no he tenido la oportunidad de platicar con los demás ya y yo creo que pues hay que darle vuelta a la página ya pasó ese proceso de elección ahora es un proceso en el que ocupamos de todos para hacer un buen gobierno y para trabajar y para sacar adelante a nuestro municipio es muy agradable escuchar no estamos en tiempos de proselitismo y sigues hablando de compromiso sigues repitiendo incluso lo que dijiste en tu campaña eso quiere decir que va en serio tu trabajo tiene que ser así tiene que ser así una grande de... un gran sentimiento de la ciudadanía es ese que dicen, oye, cuando yo andaba en campaña oye, Felipe, pues es que vienen y ya no regresan o es que nos prometen y ya no nos cumplen no se acuerdan no se acuerdan de nosotros menos de los compromisos que hicieron y una serie de cosas así la intención es demostrar que somos políticos diferentes que esta es una cuestión diferente que venimos a marcar esa diferencia y que lo vamos a hacer con pequeños detalles y grandes obras para que el día de mañana la gente que nos ayudó y que votó por nosotros sepa que no se equivocó y esté muy contenta y se siente orgullosa de habernos dado el voto y la gente que no lo hizo así porque creyó en su momento que otro proyecto era el mejor pues se convenza de que este es el mejor proyecto y que estamos dando soluciones y que estamos trabajando que al final de cuentas es lo que le interesa a la gente que su municipio salga adelante esos pleitos de campaña entonces yo creo que es punto y aparte ahora es una cuestión de hacer cicatriz de platicar, de reunir, de convivir de sumar esfuerzos de unir nuestro municipio para que pueda brillar y que el día de mañana sea pues ahora sí que el sacapo porque todos queremos es que en realidad eres presidente de todos de todas las personas de sacapo ya olvídense de colores partidistas Felipe tú vas a ser ahora presidente dentro de un espacio histórico con la llegada de Andrés Manuel López Obrador por primera vez un presidente de izquierda con unas ideas de verdad que yo me voy de espalda lo digo sinceramente de que ahora habla como tú ya es presidente le acaban de entregar su constancia y sigue hablando de las cosas que va a hacer ¿qué va a pasar con esto? ¿cuál es tu visión? ¿qué va a suceder? yo creo que no es sencillo no es sencillo es ir contra un sistema durante muchos años pero también yo considero que tiene la capacidad y que va a ser lo posible y lo imposible por hacerlo ¿por qué? porque ya tiene mucho tiempo buscando esta oportunidad aparte de que considero que es una persona pues que cumple lo que dice yo decirte que tengo muchos amigos en Morena que muchos amigos míos ahí están también y que estamos trabajando con ellos y que ya hemos tenido pláticas para ver lo que sigue y estamos trabajando yo considero que ahora nuestro presidente próximo Andrés Manuel pues va a ser un trabajo bueno siempre y cuando nosotros como alcaldes y gobernadores y todos vayamos pues a la mano y vayamos con tantos esfuerzos las cosas no se hacen solos él ocupa un congreso que le ayude ocupa una la cámara baja también que le ayude y ocupa que nosotros como representantes le ayudemos y también ocupa que la sociedad ayudemos a hacer ese cambio que todos queremos o que todos queríamos entonces es parte de que nos sumemos y trabajemos muchas de las propuestas que él hizo coinciden con las mías yo por eso creo que podemos ir avanzando de una manera muy tranquila y bien incluso su comportamiento va muy de la mano con tu fundación por eso digo cuál es la expectativa de hecho conozco varios que hoy son presidentes y coinciden mucho ideológicamente pero no eran del partido de Morena eran de otro pero todo lo veo así lo percibo yo como que lo ven con mucha confianza con mucho agrado para que nos sumen las cosas si yo creo que no podemos estar pensando en cuestiones negativas hay que pensar positivo y hay que poner de nuestra parte eso es lo importante fíjate porque luego queremos o creemos que el gobierno nos puede solucionar todo y no nos pueden solucionar ellos todo cuando nosotros no ponemos de nuestra parte es como tú como médico como todos pues tenemos que poner de nuestra parte para que Michoacán esté tranquilo para que Saca esté tranquilo para que pues el país tome un rumbo y este cambio de ruta pues va a costar trabajo pero considero yo que Andrés Manuel y los que somos ahorita presidentes y los que son ahora ya diputados electos tenemos una gran ventaja ¿cuál es? la gran ventaja que tenemos es que la ciudadanía ya quería esto o sea la ciudadanía decía ya no quiero más de lo mismo y al decir eso la ciudadanía y al votar por estas opciones pues eso nos quiere decir que ellos están en la disposición de cambiar juntos y eso es lo bueno esa es la gran ventaja que ahora la ciudadanía el gobierno federal y los gobiernos municipales y locales estamos de acuerdo en que debemos de cambiar la situación de nuestro país y eso es lo que va a resultar bien ¿no? y que ustedes tienen que ser la muestra porque además de todo lo que está diciendo la sociedad nosotros tenemos que sumarlos entonces ustedes como representantes de fuertes sumas sociales nos ponen la muestra si tú trabajas así yo me tengo que ver obligado a trabajar también contigo de la mano porque si no no vamos a cambiar nada así es así es eso genera un mayor compromiso de la sociedad al ver que nosotros respondemos que trabajamos que lo hacemos de una manera honrada honesta la ciudadanía también se compromete y dice oye no me queda más que hacer mínimo lo que está haciendo nuestro dirigente en ese momento entonces es una correlación y una coparticipación que yo considero que nos va a ir muy bien que esperemos que todo salga bien para que pues nuestros jóvenes nuestros niños nuestros adultos todos puedan recibir pues un país mejor y diferente pues enhorabuena amigo Luis Felipe muchas gracias amigo un gusto te vamos a seguir molestando vamos a estar muy muy cortos no es molestia yo voy a regresar al estudio pero como siempre un placer haberte platicado un libro no gracias no es molestia al contrario mira agradecerte porque lo que ustedes hacen es parte de que la ciudadanía sepa sepa de otra sepa de viva voz lo que está sucediendo y que también nos conozcan algunas personas nos conocen de vista y algunas personas o no tuvieron la oportunidad ni tuvimos la oportunidad de conocernos en el transcurso de campaña pero esto es acercarnos a ellos y el día de mañana esto es acercar al gobierno a la ciudadanía para que también sepan lo que está sucediendo y que se está haciendo y que no se está haciendo y por donde la ruta yo agradecido y pues aquí estamos a la orden muchas gracias muy amable nosotros regresamos al estudio y bueno amigos así hemos llegado al final de este segmento informativo de MSD Noticias les recuerdo si están viéndonos a través de YouTube pónganle un me gusta y suscríbanse y si lo están haciendo a través de Facebook lo estamos poniendo no solo el noticiero completo sino las notas independientes para que usted vaya directamente a lo que le interesa puede hacerlo nos encuentra en Facebook como MSD Noticias MSD Michoacán MSD Informativo tenemos más de 6 Facebook de nuestro de nuestro noticiero señores yo me despido soy Ángel Daza y esto fue MSD Noticias hágame un gran favor seamos MSD Noticias muchas veces un gran favor a los grandes y y y y y y y y y Gracias.